Muy buenas a todos, hoy vamos a hacer una linterna casera. Para ello necesitaremos cinta aislante, un diodo LED, una cartulina, un alicate, unos cables y dos pilas. El primer paso consiste en unir las dos pilas con un poco de cinta aislante. A continuación cortaremos y pelaremos los extremos de los dos cables. Debemos cortarlos de tal forma que nos quede uno grande y uno pequeño. En el siguiente paso uniremos las patas del diodo a cada uno de los cables. Y ahora con un poco de cinta aislamos las patas del diodo para que no se toquen y así evitar el cortocircuito. Y comprobamos que funciona perfectamente. Finalmente solo queda cerrar el circuito con un poquito de cinta por un lado y por otro. Nos queda la parte de arriba tal y como ves. El siguiente paso es muy sencillo, debemos cerrar nuestra linterna con un trozo de cartulina. Debemos dejar la parte de arriba que sobresalga un poco. Terminamos de pegarla y perfilamos el borde con una tijera. Comprobamos que funciona y ahora solamente nos queda probarla. No. 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 ¡Jajaja! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!